Sí, hasta el momento sí, recordemos que las corridas de toro representan el 3% del PIB aquí en Aguascalientes. Hay un desarrollo económico importante, como bien lo dice la canción, pues es difícil tener una feria de San Marcos con uno de los carteles más importantes a nivel internacional y el mejor a nivel Latinoamérica. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes, pero también somos respetuosos de las tradiciones y aquí en Aguascalientes sabemos que es un estado que durante muchos años y durante toda su historia ha sido un estado taurino. Como lo indicó la gobernadora Tere Jiménez, va a ser la mejor feria en la historia. Estamos preparados, estamos trabajando, vienen grandes artistas de talla internacional. Ya por ahí se han dicho algunos nombres, yo les pediría de la manera más atenta que habrá que esperar porque eso también es bonito, la expectativa y la sorpresa que pueda darse la próxima semana. Se trata de mejorar, se trata de ir increchendo, se trata de ir mejorando tanto en la calidad de los artistas, la calidad de los servicios, la calidad de los invitados, la calidad en los servicios, una mayor seguridad. No tengan duda que estarán viviendo una feria como nunca antes se ha visto. Recordarán que la feria de San Marcos, a diferencia de otras verbenas o de otras ferias a nivel nacional, es una feria abierta, es una de las ferias más grandes en cuanto a extensión y desde ahorita se están trabajando en las estrategias coordinadas con Guardia Nacional, con Ejército, con la Policía Municipal, la Policía Estatal, para garantizar la seguridad de todos nuestros feriantes. Recordar que la seguridad la hacemos todos, es importante también y un llamado a la sociedad, un llamado a las empresas, un llamado a los establecimientos, a las marcas, a que nos ayuden a conservar el orden y la tranquilidad para que esta feria siga siendo reconocida como la mejor del país.